Además, no me lo vas a creer, estaba sin maquillaje, era completamente natural Entonces, es decir, lo que yo menos podía pensar era que era Shakira Carlos Vives habla sobre Shakira y lanza un bombazo Ya sabemos que Carlos Vives y Shakira son grandes amigos Pero en una entrevista reciente el colombiano habló más de la cuenta y reveló algunos bombazos de Shakira Quédate ahora que el siguiente video porque te contaremos todo acerca de lo que dijo Carlos Vives en una entrevista sobre Shakira Pero antes no olvides que si este video te gusta puedes darle like y compartirlo También puedes suscribirte para ver más contenido como este De igual modo queremos invitarte a nuestra trivia de cada video Si respondes bien la siguiente pregunta, te mencionaremos en nuestro próximo trabajo Así que dinos, ¿Cómo se llama la canción que cantan Shakira y Carlos Vives juntos? Responde, participa y quédate con nosotros Continuemos El cantante colombiano Carlos Vives ha expresado su deseo de ser el padrino de boda de su amiga, la cantante Shakira Y su novio, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton En una entrevista reciente con el medio colombiano El Tiempo Vives dijo que está encantado con la relación de la pareja y que le gustaría ser parte de su boda Shakira es una de mis mejores amigas y Lewis es un gran tipo, dijo Vives Me gustaría ser el padrino de su boda y celebrar su amor Vives también habló sobre la posible boda de la pareja en Colombia El cantante dijo que cree que sería una celebración inolvidable Colombia es un país hermoso y sería un lugar perfecto para celebrar su boda, dijo Vives Estoy seguro de que sería una celebración inolvidable La noticia de que Vives quiere ser el padrino de boda de Shakira y Hamilton ha sido recibida con entusiasmo por los fans de la pareja Muchos fans han expresado su deseo de que la boda se celebre en Colombia y que Vives sea el padrino La relación de Shakira y Hamilton Shakira y Hamilton comenzaron a salir a principios de 2023 La pareja se conoció a través de amigos comunes y rápidamente se enamoraron Hamilton y Shakira comparten muchos intereses como la música, el deporte y la filantropía Ambos están comprometidos con causas sociales y han trabajado juntos en varias iniciativas benéficas La pareja ha sido muy discreta sobre su relación, pero en los últimos meses se han dejado ver juntos en varias ocasiones En septiembre, Hamilton acompañó a Shakira a su gira mundial El Dorado World Tour La boda de Shakira y Hamilton definitivamente es una noticia muy esperada por sus fans La pareja es una de las más populares del mundo y su boda sería un acontecimiento mediático de gran repercusión El posible papel de Vives en la boda Si Vives es elegido como padrino de boda de Shakira y Hamilton, tendrá un papel importantísimo en la celebración El padrino es responsable de ayudar a la pareja a planificar la boda y asegurarse de que todo salga bien También es responsable de dar un discurso en la boda en el que expresará sus mejores deseos a la pareja Vives es un artista experimentado y tiene muchísima experiencia en planificación de eventos También es un gran amigo de Shakira, por lo que sería un padrino perfecto para la pareja La reacción de los fans La noticia de que Vives quiere ser el padrino de boda de Shakira y Hamilton ha sido recibida con entusiasmo por los fans de la pareja Muchos fans han expresado su deseo de que la boda se celebre en Colombia y que Vives sea el padrino En Twitter, los fans de la pareja han publicado mensajes de apoyo a Vives Muchos fans han creído que Vives sería un padrino perfecto para la pareja Carlos Vives sería un padrino perfecto para Shakira y Luis, escribió un fan en Twitter Y también otro que comentó Es un gran amigo de Shakira y es un hombre muy importante en su vida Sería increíble ver a Carlos Vives como padrino de boda de Shakira y Luis, escribió otro fan Sería una boda inolvidable La noticia de que Carlos Vives quiere ser el padrino de boda de Shakira y Luis Hamilton Es una noticia muy emocionante para los fans de la pareja Si Vives es elegido como padrino, tendrá un papel importantísimo en la celebración Y sería un momento especial para la pareja El cantante colombiano Carlos Vives concedió una entrevista en la revista El Tiempo En la que habló sobre su amistad con la también colombiana Shakira Su trayectoria musical y sus próximos proyectos Vives y Shakira son amigos desde hace más de 20 años Se conocieron cuando ella era una joven promesa de la música colombiana Y ella era un artista consagrado Desde entonces han colaborado en varias ocasiones Incluyendo la exitosa canción La Bicicleta Que ganó un Grammy Latino en 2016 En la entrevista, Vives confesó que su amistad con Shakira es muy especial Es una mujer increíble con un talento inmenso La admiro mucho como artista y como persona Vives también habló sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué Que se anunció en junio de 2022 Shakira está pasando por un momento difícil Dijo, le he dado mi apoyo y le he dicho que estoy aquí para ella El cantante también reveló que Shakira está trabajando en un nuevo proyecto musical Que verá la luz en 2024 Es un álbum muy personal Dijo, en él, Shakira habla de su vida De sus emociones y de sus experiencias Una amistad que trasciende fronteras Carlos Vives y Shakira son dos de los artistas colombianos más exitosos en la actualidad Ambos han logrado conquistar al público internacional con su música Que mezcla los ritmos tradicionales de Colombia con el pop y el rock Su amistad, que comenzó hace más de 20 años Es un ejemplo de la unión que existe entre los artistas colombianos Ambos se apoyan mutuamente en su carrera Y siempre están dispuestos a colaborar Canciones que han hecho historia Carlos Vives y Shakira han colaborado en varias ocasiones Incluyendo la exitosa canción La Bicicleta Que ganó un Grammy Latino en 2016 Esta canción es un homenaje a la cultura colombiana Y a la belleza de su paisaje En 2021, los dos artistas volvieron a colaborar en la canción Te Felicito Que fue un éxito mundial Esta canción es una historia de desamor y venganza Que ha sido interpretada como una indirecta A la expareja de Shakira, Gerard Piqué Proyectos para el futuro Carlos Vives y Shakira están trabajando en nuevos proyectos musicales Que verán la luz en 2024 El álbum de Shakira será un trabajo muy personal en el que el artista hablará de su vida De sus emociones y de sus experiencias Por su parte, Carlos Vives está preparando un nuevo álbum de estudio Que incluirá colaboraciones con artistas de todo el mundo El cantante también está trabajando en un proyecto cinematográfico Que contará la historia de su vida La amistad entre Carlos Vives y Shakira Es una de las más sólidas del mundo del espectáculo Ambos artistas se apoyan mutuamente en su carrera Y siempre están dispuestos a colaborar Su música ha hecho historia y sus próximos proyectos prometen ser todo un éxito En la entrevista, Carlos Vives también habló sobre la relación de Shakira con Lewis Hamilton El cantante dijo que no sabe mucho sobre la relación Pero que le parece que son dos personas maravillosas Shakira es una mujer muy inteligente y exitosa Dijo Vives Y Lewis es un campeón del mundo Un gran atleta y una persona muy comprometida con sus causas sociales Vives dijo Que espera que Shakira y Hamilton sean felices juntos Porque si son felices, yo soy feliz Shakira se merece lo mejor Dijo Vives Sin embargo, Vives también comentó Que entiende que la separación de Shakira de Gerard Piqué Ha sido un momento muy difícil para ella Ella está pasando por un momento de transición Dijo Y le deseo lo mejor Vives dijo Que Shakira es una persona fuerte Que saldrá adelante de esta situación Ella es una guerrera Y siempre sale adelante El futuro de Shakira En la entrevista, Vives también habló sobre el futuro de Shakira El cantante dijo que cree que el artista Tiene muchísimo que ofrecer al mundo Shakira es una artista completa Es cantante, compositora, bailarina y productora Tiene un gran talento Vives comentó que espera que Shakira siga haciendo música por muchos años más Ya que ella es una inspiración para todos nosotros Shakira es un artista que siempre está buscando nuevas cosas Y siempre está evolucionando Vives comentó que está emocionado de ver lo que Shakira tiene reservado para el futuro Porque cree que va a sorprender Si te está gustando el video y quieres aprender a facturar como Shakira Y ser una mujer empoderada Te recomiendo que vayas al enlace de la descripción Que seguro te servirá Carlos Vives y los padres de Shakira Una amistad de más de 20 años Carlos Vives y los padres de Shakira William M. Barak y Nidia Ripoll son amigos desde hace más de 20 años Se conocieron cuando Shakira era una joven promesa de la música colombiana Y Carlos Vives ya era un artista consagrado La amistad entre Vives y los padres de la colombiana Se forjó a través de su admiración mutua por la música colombiana Vives siempre ha sido un defensor de la música tradicional colombiana Y los padres de Shakira son grandes conocedores de ese género Vives ha asistido a numerosas reuniones familiares de los M. Barak Ripoll En una entrevista, el cantante dijo que se siente como un miembro más de la familia Los padres de Shakira son unas personas maravillosas Son muy cariñosos y siempre me hacen sentir bienvenido Los padres de Shakira también han asistido a los conciertos de Vives En una ocasión, su padre William M. Barak los saludó para las cámaras La amistad entre Vives y los padres de Shakira Es un ejemplo de la unión que existe entre los artistas colombianos Ambos se apoyan mutuamente y siempre están dispuestos a ayudarse En los últimos años, la amistad entre Vives y los padres de Shakira Ha sido un apoyo importantísimo para la misma colombiana Que en el momento de su separación de Gerard Piqué Vives estuvo incluso al lado del artista y le ofreció su apoyo Los padres de Shakira también ha sido un apoyo importante para el artista En una entrevista, Shakira dijo que sus padres son su mayor fortaleza La amistad entre Vives y los padres de Shakira Es una amistad que trasciende el mundo del espectáculo Es una amistad basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua Y así, hemos llegado al final de este video Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo Nos vemos en la próxima, en un próximo video